Oh no, esto debe ser una equivocación. Y sí, hoy veremos algunas confusiones malentendidas y mucho más de el K-Pop. Número 1. Sana de Twice. Hace algún tiempo, Sana contó cómo había saludado a una persona pensando que era un miembro de Strike Kids. Y pues según ella contó, se encontraba cerca de una sala de prácticas cuando alguien la saludó y pensó que era un miembro de Strike Kids. Y luego de saludarlo, junto a su manager se subieron a un ascensor y el manager estaba bastante confundido. Y le preguntó a Sana cuál era la persona a la que había saludado hace un momento. Y Sana le contestó que un miembro de Strike Kids la había saludado, pero el manager le aclaró que esta persona a la que había saludado no era miembro de Strike Kids. Y entonces Sana se dio cuenta que había saludado a un extraño. Y bueno, luego de que Sana compartiera esta historia, se disculpó con esa persona pues la había saludado de manera informal. Número 2. Chao Nu de Astro. Y pues en una ocasión, este apuesto chico se encontró con dos veteranas de la industria del K-Pop. Mismas que en los 90 habían pertenecido a dos famosos grupos. Y bueno, en su primer encuentro, las mujeres lo reconocieron a él y a su grupo. Y cuando ellas le preguntaron si acaso conocía a sus grupos, él simplemente no sabía de qué estaban hablando estas mujeres. Así que ellas dejaron de intentarlo. Pero más tarde, él siguió cometiendo más errores al no saber nada sobre ellas. Pero claro, también entendieron que él era muy joven como para haber conocido a estos grupos. Número 3. Niki de Enhypen. El siempre carismático Niki en una ocasión cometió un pequeño error. Y pues esto ocurrió cuando los chicos estaban iniciando la grabación de su presentación para Inky Gallo. Y pues Niki se había confundido de posición, así que cuando se dio cuenta, corrió adorablemente a su posición. Número 4. Vernon de Seventeen. Esto ocurrió en una entrevista para un medio extranjero. En el cual los chicos, como cualquier otra entrevista, se estaban presentando y diciendo sus nombres. Pero cuando llegó el turno de Vernon, sin querer se equivocó y olvidó su nombre. Y en lugar de decir, hola soy Vernon, dijo hola soy Zack. Y bueno, de inmediato se corrigió a él mismo y sí, hizo reír a todos los presentes. Número 5. Ren de BTS y Nayeon de Twice. Y pues este caso nos ha dejado a varios confundidos, pues no sabemos cuál es la verdad detrás de esto. Y pues muchos creen que en este video se puede ver a Ren y a Nayeon dándose los cinco. Mientras que otros dicen que están saludando a sus fanáticos. Y pues esto ocurrió en el 2019 en los Soul Music, cuando el espectáculo había terminado. Y todos los artistas salieron al escenario para saludar a los fanáticos. Y allí hubieron varias interacciones entre idols, pero sin duda hay una que en realidad ha dejado a muchos pensando. Y es la supuesta interacción entre a Ren y Nayeon, las cuales posiblemente pudieron haber chocado los cinco. Y bueno, pues muchos han dicho que nunca pasó y que solo se debe a la perspectiva de la cámara. Mientras que otros han llegado a pensar que ambos idols son buenos amigos. Y que ya se conocían desde antes, pues ambos fueron a la misma escuela secundaria, obviamente en diferentes grados. Y además, a lo largo de los años en algunas ocasiones se los ha visto interactuar. Así que no sería muy descabellado decir que estos dos son buenos amigos. Número 6. Jayeon, ex integrante de Ysuan. Hace algún tiempo, la ex miembro de Ysuan, Jayeon, publicó una historia en Instagram. Y en esta historia se la puede ver a ella y a su amiga en la sala de prácticas. Pero debido a un malentendido con la aplicación, esta foto fue rápidamente eliminada debido a las pautas de la comunidad de Instagram. Más tarde, Jayeon publicaría una captura de pantalla de la notificación que recibió de Instagram. Y claro, tanto ella como los fanáticos estaban bastante confundidos por lo que acababa de ocurrir. Número 7. Kai de Exo. Durante las promociones en solitario de Kai, varias de sus bailarinas llamaron mucho la atención. Pero una en específico llamó la atención por parecerse mucho a Taemin de Shiny. Hasta luego de que en una fotografía que ella aparecía, todos podían jurar que veían a Taemin de Shiny. Pero no, solo era esta bailarina que al cubrir la mitad de su rostro tenía un gran parecido con Taemin. Y bueno, ahora que viste esto, quiero que me digas qué tal te parecieron estos casos. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes, los saludos de este día son para... ¡Suscríbete al canal!